En la capital poblana es común observar esta práctica, ocultar el número de placa y entidad federativa para evadir fotomultas, operativos viales o simplemente para pasar desapercibidos. Cabe recalcar que algunas personas también hacen que no sea legible las placas borrándole hasta la pintura negra, entonces yo creo que es un poco inadecuado porque no todos acatan las reglas como debe ser. Dicha acción tiene consecuencias en Puebla, se sanciona con multas que van de entre los 8 y 12 UMAS, es decir, entre los 829.92 y 1.244.88 pesos, así lo marca el reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado. Adicionalmente creo que todos como ciudadanos debemos corresponder y cumplir de manera adecuada con lo que se está estipulando, entonces en lo personal estoy de acuerdo con que pongan las micas o las luces LED para cubrir las placas. Circular con placas sobrepuestas es otra práctica que muchos hacen, a esto se suma que tampoco las portan o las llevan alteradas o no coinciden con el engomado, tarjeta de circulación o permiso correspondiente. Esta omisión tiene una sanción del retiro inmediato de circulación. Sí, independientemente de esas actividades que no deben ser en la sociedad, muchos son también personas que se dedican a robar, a asaltar, inclusive a matar gente, entonces yo veo mal esa situación. Ahora ya lo sabes, portar placas remachadas y soldadas o portarlas con otros distintivos diferentes a las del diseño oficial, como rótulos e inscripciones de cualquier índole, así como micas o reflejantes que las oculten, está prohibido. Con imágenes de Nery Lucero para Zed Noticias, A. Norales.